Yo tengo una cosa que tengo ya rato que quiero aclarar contigo. Primero que nada, ¿te caigo mal de alguna manera o tienes algún conflicto conmigo? No, para nada. Ok. A mí las personas hipócritas nomás no me caen, de una vez te digo. La cosa está así. Hace un tiempo, yo entro a televisión, a multimedios, en la de Marcelo, tú entras después. Un amigo tuyo y mío en común me dice a mí directamente, directamente. Fíjate que Robertita está diciendo que tú que te quieres copiar a ella, que te quieres parecer a ella, por los lentes, por el pelo, por los tatuajes. Desde mi punto de vista, se me hizo una tontería, ¿no? Pero si hay algún conflicto o algo así, dije, ¿por qué no me lo dice directamente a mí? O sea, no te tengo miedo para empezar, ¿verdad? Ah, no, no te estoy intentando. Ok, no, porque dicen, quiero que de frente, ok, no te tengo miedo para empezar. Ok. Segundo, yo he escuchado que dicen que tú te quieres parecer a mí, más yo no. O sea, si tú eres un psico de perro, mejor cállatelo, cállatelo. Ah, Lesslie, quiero yo ser como tú. Pues entonces no lo andes jugando. Yo ni siquiera te conozco. Exacto, no me conoces y por qué hablas de mí. ¿Quién te dijo eso? Casano, basta. Lo escuchaste. Ah, lo escuchaste. Bueno, Chavis, yo tengo un amigo que me dijo que ella se quería parecer a mí. Y yo digo, bueno, no tiene ningún problema porque muchas chavas se quieren parecer a mí. ¿Cuál es el problema? No tengo ningún problema. Pero, pues ella no sé qué problema trae conmigo que quiere que haya un problema. Yo no quiero ningún problema. Señor Chavana. Adelante. Si me permite. Claro. He investigado sobre este problema. Sí, señor. Y estoy en posición de confirmar que la persona que dijo esos comentarios que vino con Jess a decirle que Robertita decía, se llama o lo nombran de nombre Casanova y trabaja en un lugar donde trabajaba. Robertita. Casanova, ¿trabaja con usted? Trabajaba conmigo, es mi amigo y pues trabajábamos juntos antes en las transmisiones de ese lugar. Y este llamado Casanova, según tengo información que quisiera yo confirmar, también se refiere de mala manera a el productor Rogelio Mejía. No, 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 no lo... ...de un lado a otro, porque me confirman que es el que envenenó a Leida Garza y también el que está yendo al canal a tomar fotografías, está metiendo cizaña con las compañeras. ¿Es correcto? Pues sí, yo aquí lo espero para confrontar esos chismes. ¿Tiene usted el teléfono de Casanova? Sí, sí lo tengo. ¿Me lo puede pasar?